FASPORTS PATINETE VELOTORO PARA NIÑOS De colores muy alegres, luces en las ruedas y freno en el manillar, lo que no viene mal. Parece resistente, la pena es que al ser tan claro en la parte inferior se ensucia un poco con los zapatos. Mi hija está acostumbrada a uno de tres ruedas que gira con el peso de su cuerpo y éste lo hace moviendo el manillar como una bici. Será cuestión de que se acostumbre. Y cole patinetes para niños con ruedas. Te cuento que ha sido todo un acierto, ha sido un regalo para la niña de 9 años. El patine predomina en el color rosa, tiene un manillar que se puede elevar, teniendo en cuenta que es la más alta de su clase con 9 años no ha tenido problemas para adaptarlo a su altura. Las ruedas son resistentes, pueden con todo tipo de superficie. Dispone también de unas luces leds que se encienden de colores que ha sido una de las cosas que más le ha llamado la atención. Como indico ha sido todo un acierto para que jueguen, se diviertan y al mismo tiempo hagan deporte. En más de una semana que lo lleva está todo el rato con él. El montaje ha sido muy sencillo y todo encaja perfectamente. Después de este tiempo nada se ha aflojado con el uso si se ajustan y aprietan bien. In-neck patinete niño plegable con 3 ruedas Patinete para un niño de 3 años El otro que tenía era de 3 ruedas, y siendo bueno, al lado de este se veía mucho más endeble. Este patinete se ve muy robusto y sus materiales son excelentes. La barra es muy estable y gira perfectamente. El tener doble rueda trasera le da un plus de estabilidad, y el freno adaptado a esas dos ruedas sospecho que durará más que el de la anterior patineta. Muy contento con la compra. Al niño además le encantan las lucecitas de las ruedas, verdes y rojas. Si vas muy rápido aparecen luces azules. Un poco duro a la hora de plegarlo. Espero que se da un poco con el tiempo sin perder seguridad. Tiene un peso importante comparada con otras patinetas similares. Si estás dudando si compararla o no, deja de hacerlo y cómprala. No te arrepentirás. Huescate patinetes para niños patinete de 3 ruedas Precio más o menos en la medias El patinete parece de buena calidad, con luces en las 4 ruedas, y 3 alturas de regulación para el manillar. Después de algunos usos ha comenzado a chirrear un poco. Por eso no le pongo 5 estrellas. Lo he engrasado un poco y ya veremos si se quita el sonido.